Mira, mira, mira Mira, 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 mira Todo el alma mía Te quiero entregar En una mirada Profunda y astral Quemarme en la ojera De tu corazón Y de sangre en sangre Fecundar la muerte Fecundar la muerte Con nuestra canción Cuando te miro a los ojos Y veo en tu boca La entrega total Siento que un río De tigres Me cimbren las venas Oscuro y sensual Sé que tu piel Indefensa Igual que la tierra Tendida se da Todo el alma mía Te quiero entregar En una mirada Profunda y astral Quemarme en la hoguera De tu corazón Y de sangre en sangre Fecundar la muerte Fecundar la muerte Fecundar la muerte Con nuestra Canción Bueno Bueno Vamos a cantar una samba De un gran poeta Desaparecido hace muchísimos años Julio Espinosa Y su samba es Pañuelo de amor Fecundar la muerte Tu pañuelito Tu pañuelito secándose Me llamaba diciendo Me duele mucho Despréndeme Me llamaba diciendo Me duele mucho Despréndeme Que tendrá tu pañuelo Niña de salta Que yo no sé Si este Si este el tuyo Y el mío Tan empapados De padecer Si este el tuyo Y el mío Tan empapados De padecer Quiero que lo traigas Cuando me vengas A despedir Soy Soy como tu pañuelo Viendo tu llanto No es de partir Soy como tu pañuelo Viendo tu llanto No es de partir No es de partir No sé si en tu pañuelo Mi llanto de hombre Pueda caber Cuantos llantos Me caben En el pañuelo De una mujer Cuantos llantos Cuantos llantos Me caben Cuantos llantos En el pañuelo En el pañuelo De una mujer Palomita trampiada Tu pañuelito Se comió bien Ándate palomita Nuestro cariño No puede ser Ándate palomita Nuestro cariño No puede ser No Quiero que lo traigas Cuando me vengas A despedir Soy Soy Como tu pañuelo Viendo tu llanto No es de partir Soy Como tu pañuelo Viendo tu llanto No es de partir No es de partir No es de partir Más True Ando despacito, porque ya tuve prisa Y llevo esta sonrisa, porque ya lloré de mar Hoy me siento más fuerte, más feliz Quien sabe, llevo la certeza de que muy poco sé O nada sé Conocer las mañas y las mañanas Un sabor de masas y de manzanas Se precisa amor para poder latir Se precisa paz para sonreír Se precisa lluvia para vivir Pienso que sentir la vida Sea simplemente emprender la marcha E ir tocando al frente Como un viejo arriero va Llevando las manadas Desandando días Por largos caminos Voy Voy Camino Voy Conocer las mañas y las mañanas Un sabor de masas y de manzanas Se precisa amor para poder latir Se precisa amor para poder latir Se precisa paz para sonreír Se precisa lluvia para vivir Pienso que sentir la vida Pienso que sentir la vida Llevando las mañanas Que sentir la vida Y el camino Se precisa lluvia para poder latir Camino voy Para sonreír se precisa lluvia para vivir, todo el mundo ama un día, todo el mundo llora un día, gente llega y otros se abandonan. Cada uno busca componer su historia y cada ser en sí cargará el don de ser capaz y ser feliz. Voy a cantar un tema de Jaime Dávalos, él con Eduardo Falú hicieron este tema que se llama Las Golondrinas. ¿A dónde irás volando? Por eso cielo, bracita negra que ilustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad. Veleros de las tormentas se van las nubes. En surco de luz dorada se pone el sol y como silaba negra las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Cuando los días se acorten junto a mi sombra, en mi alma caiga sangrando el atardecer. Yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, 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 golondrina. Vuela, 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 vuela cruzando el mar. Un cielo de barriletes tiene la tarde, el viento en las arboledas cantando van y desandando los días, mis pensamientos también se van, también se van. Cuando los días se acorten junto a mi sombra, que en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, vuela, vuela golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Vuela, vuela, vuela golondrina, vuelve del más allá. Del más allá, del más allá, del más allá. Vuela, 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 vuela. Vuela, vuela, vuela.